Continuando con la programación, damos pase a la doctora Emilia Orna, asociada senior de arbitraje y litigios del estudio de la ECHEA, quien nos dará unas palabras a nombre de la asociación Arbitral Woman. La recibimos con fuertes aplausos, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación, antes que nada, al Centro de Análisis y Resolución de Disputas, por darnos este pequeño espacio para poder hablar de esta importante organización de la que formo parte y de la que además estoy muy orgullosa de ser parte por el mensaje que busca promover. Esta organización se llama Arbitral Woman. Voy a dedicar tan solo unos minutos para poder comentarles un poco de qué trata. Unos pequeños problemas técnicos. Bueno, como les decía, les voy a hablar de la organización Arbitral Woman. Para empezar mi exposición, brevemente quería nada más mostrarles algunos datos que son bastante ilustrativos y que la verdad es que a mí misma me sorprendieron bastante con respecto a la designación de árbitros mujeres en el ámbito del arbitraje internacional. Como pueden ver, simplemente me he centrado en esta presentación en dos de las principales instituciones arbitrales, que son el CIADI y la Cámara de Comercio Internacional. Entonces, eso de por sí a mí me llamó bastante la atención. Ya con el paso de los años pueden ver que ese número ha ido incrementando y creo que vamos en buen camino. Hemos llegado, al menos hasta el 2017, a un porcentaje de 20% de designación de mujeres. Y en el caso de la Cámara de Comercio Internacional, no me he ido más atrás, he estado haciendo una evaluación solamente desde el 2010. Vemos que por lo menos en ese año se hicieron 1.331 designaciones y solo se designaron de ese número al 96 árbitros mujeres, que es el 7.2% en el 2010. Y después ese número ha ido evolucionando, ha ido creciendo un 14.8%. Con 209 árbitros mujeres. Y en el 2018 finalmente estamos, digamos, a 273, que si bien es un avance, se mantiene todavía como un número bastante bajo. A un costado he colocado simplemente datos bastante interesantes. Por ejemplo, que recién en el 2017 se constituyó por primera vez un tribunal de mujeres completamente compuesto por mujeres, y eso fue en el 2017. y algunos otros datos de otras cortas, como la de Londres, donde hasta el 2016 el porcentaje ahorita es 20.6%, pero, por ejemplo, en el caso del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Brasil-Canadá, estamos hablando de un aumento de 130% entre el 2015 y el 2017. Simplemente para contextualizarnos en qué situación estamos en el ámbito internacional respecto a la participación de la mujer en base a esta data. Yo no puedo empezar a hablar de una organización si no les transmito, como yo también quise saber, cómo es que se origina esta organización para entender un poco con qué motivo se organizó. En verdad, esta organización surge con la idea, y como ahí se indica, de hacer una contribución para el cambio. En el 80, obviamente, la situación por lo que acaban de ver con el tema del CIADI, la participación de la mujer era muy escasa, y dos mujeres decidieron hacer algo al respecto. Esas dos mujeres son Louise Barrington y Mirelis Philippe, ambas ganadoras a la fecha del Premio a la Diversidad por la institución CPR, que es la única que está otorgando premios precisamente por estos logros. Ellas decidieron convocar a árbitros, bueno, abogadas, practicantes de la resolución de disputas en diferentes países para juntarse y hacer algo al respecto de manera conjunta. Quisieron crear una red que les permita justamente a las mujeres usar, bueno, crear una plataforma para que las mujeres se unan y a través de eso puedan generarse exposición. Y eso es justamente lo que hoy en día busca ser Arbitral Woman. Hoy en día, bueno, en el 2018, esta institución ha cumplido 25 años. Está compuesta por más de mil mujeres alrededor del mundo con una cobertura en 40 países dentro de los cuales se encuentra Perú. Los principales objetivos de esta organización simplemente para he señalado tres principales que creo que son bastante ilustrativos es promover, obviamente, y crear la conciencia respecto a la participación de la mujer principalmente y no únicamente en la designación de árbitros sino también en la designación de expertas en el arbitraje internacional en lo que tiene que ver con el ascenso y el desarrollo de las mujeres en las firmas legales cubre en realidad varios aspectos de todos estos espacios. También y principalmente es lo que se logra ahora. Ustedes entran a la página de Arbitral Women y van a ver una lista de profesionales que ejercen la práctica arbitral en el ámbito internacional. Tienen una lista de abogadas que cubren todo el mundo y que a través de esa plataforma ellas crean una red. Es una red de conexión. Nosotros podemos tener acceso y contactarnos y conversar con todas estas profesionales por ser parte de esta organización y de verdad que nos transmite una experiencia maravillosa. Y un punto muy interesante de ser miembro de esta organización es precisamente el tercer punto del objetivo que es la mentoría que es justamente uno de los de los programas que tiene esta organización y de los cuales uno puede obtener un gran beneficio. A continuación he citado algunos beneficios de ser miembro y justamente es básicamente si ustedes entran en la página web de Arbitral Women hay un directorio de miembros. Hemos hablado un poco antes sobre la necesidad de refrescar las listas de árbitros precisamente con ese fin esta organización tiene una lista amplia de expertas árbitros que pueden tranquilamente suplir la necesidad actual. También a través de la creación de un perfil propio en esta página web a las que todos tienen acceso ustedes pueden realizar publicaciones de artículos y subirlos a esta página web para una revisión general. Entre otros aspectos hay no sé si ustedes conocen el blog de Kluwer es bastante importante y famoso reconocido internacionalmente pues a través de Arbitral Women ustedes pueden realizar publicaciones en este blog. Les habla del principal aspecto al menos para mí de lo que ha implicado a este momento ser miembro de esta organización yo soy desde enero de este año son los programas de mentoría ¿qué son los programas de mentoría? Tú si deseas realmente realizar una carrera profesional en el arbitraje internacional puedes solicitar como miembro de Arbitral Women que te asignen una mentora ahora les voy a mostrar rápidamente algunas de las mentoras que nos ha tocado las que somos miembros en Perú que son socias de estudios muy importantes en Europa y en Estados Unidos y que gracias a esta organización vamos a poder recibir su guía y sus consejos y todo su soporte para poder desarrollarnos profesionalmente en este ámbito aquí les muestro los miembros que son del comité ejecutivo varias de las que ven aquí son mentoras actualmente de las que son miembros en Perú igual el consejo directivo podrán ver a bueno a dos profesionales aquí que son recurrentes también en las ponencias de arbitraje en el Perú que son Diana y Elena Gutiérrez Elena iba a estar justo en este evento pero no ha podido asistir pero son dos personas que son realmente expertas y son maravillosas personas este es un consejo consultivo que tiene el consejo directivo de arbitraje women y en Perú somos como les comentaba 17 miembros hoy en día estas son las maravillosas abogadas mujeres de sector público y privado de estudios de abogados también con las que compartimos mes a mes y nos reunimos para sacar adelante justamente este mensaje que es promover el desarrollo de la mujer en el ámbito internacional y que creemos que es importante siempre siempre tener presente porque es algo que se viene avanzando pero las listas en Lima al menos en los centros de arbitraje si bien se ha hecho un esfuerzo aún el porcentaje es reducido y no creo yo personalmente tampoco en el tema de las cuotas creo que corresponde que las mujeres estén por sus propios méritos pero creo que estas plataformas ayudan bastante a la exposición a que nosotros podamos permitir que nos conozcan permitir que sepan que estamos aquí y permitir que sepan cuáles son nuestras habilidades y ellas son bueno a la fecha de las 17 mujeres que hoy en día están en este proceso las actividades que hemos realizado este año las detalló rápidamente aquí empezamos en enero de 2019 con el lanzamiento de Arbitral Women aquí en Perú estuvo presente Irma Rivera que está aquí presente con nosotros tuvo el gusto de acompañarnos en ese cóctel de bienvenida en el 2019 en abril realizamos un congreso bueno un panel porque también Arbitral Women les dan paneles en ciertos eventos donde justamente nosotros podemos servir de ponentes y precisamente por eso es que yo he tenido la oportunidad de poder hablarles hoy a ustedes aquí en julio 2009 hicimos algo totalmente nuevo hicimos un empowerment session consistió básicamente en reunir a mujeres de diferentes sectores para poder compartir experiencias sobre brechas de género que ellas personalmente hayan tenido y tuvimos una reunión en un estudio simplemente compartiendo y dando unos consejos mutuos e incluimos una coach internacional gracias y bueno el evento que viene ahora para nosotros y de paso aprovecho en comentarles como ustedes saben bueno el 18 de septiembre vamos a tener un evento que es en la UPC lo está organizando Arbitral Women es en verdad con otras organizaciones pero vamos a hablar un poco de destrezas legales y otros temas que bueno ya en su momento tomarán en cuenta nada más como ser miembro de Actimal Women simplemente tienen que acceder ese link completar su solicitud y bueno hay que realizar un pago que es anual pero que te brinde realmente muchas oportunidades y como les digo gracias a esas oportunidades yo hoy les estoy hablando aquí y en la posibilidad conocerán otros miembros que también van a estar en estas ponencias hablando un poco ya de ese Arbitral Women o de temas de fondo de arbitraje les agradezco mucho el espacio de nuevo al centro de resolución de conflictos de la PUC y bueno espero que nos visiten en la página y cualquier duda por favor no duden en escribir a cualquiera que sea miembro de la organización en esa página web para más información muchísimas gracias bueno agradecemos la ponencia de la doctora Emilia Orna y teniendo ya instalada la mesa 3 procedemos a anunciar a sus ponentes como moderador tenemos al doctor César Guzmán Barrón sobre Villa quien fue director fundador del centro de análisis y resolución de conflictos de la Pontificia Universidad Católica de Perú se desempeña como árbitro y profesor principal del departamento de derecho de la PUC como expositor tenemos a Seguimundo Navarro secretario general del club español de arbitraje y socio de INARP como ponentes el doctor Alfredo Soria Aguilar quien se desempeña como árbitro profesor del departamento de derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas y la Universidad del Pacífico a la doctora Lissette Ortega Orbegoso quien se desempeña como árbitro al doctor Fernando Bergemeyer Olaichea quien también se desempeña como árbitro y la doctora Irma Rivera Ramírez socia del estudio Brigard y Urrutia de Colombia en este acto doy luz de la palabra al doctor César Umbán Barrón quien dirige la presente mesa Bueno muchas gracias la verdad que nos toca un reto un poco difícil porque ya es 20 para las 10 y el programa está previsto hasta las 10 de la noche sin embargo queríamos llegar a un convenio con ustedes porque la verdad es que le voy a ser bien sincero venimos llevando 13 congresos de arbitraje y cuando ya es 10 de la noche empiezan a desaparecer de uno en uno los que son invitados por su esposa para que regresen a casa y los que son invitados por no sé quién para irse a otro lugar pero el hecho es que ya no están y nos daría mucha pena que con los expositores internacionales dos aquí presentes los expositores nacionales que se han preparado con mucho empeño para hablar de un tema tan importante y tan en tantas situaciones límites como la ética terminemos como los de ayer lo que contaban hace un rato cuatro personas que estaban con sus recusaciones entonces quisiéramos que realmente tengamos una presencia y les pediría ese gran favor los que tengan que irse a las 10 pues ahí el whatsapp ahora sí lo pueden prender para que les digan llegaremos 10 y media amor no te preocupes y tomen una foto para que les crean ¿ok? ese era el primer favor que les queríamos pedir lo segundo es que queríamos además señalar que este tema que acaba de mencionarse qué pena que fue tan poco tiempo porque definitivamente el papel de la mujer para nosotros es trascendental y creo que la prueba está en que la directora del centro de arbitraje es la directora del centro de arbitraje y la secretaria general es la secretaria general y yo sé que hay una particular intención de actual miembros del centro por promover la mayor presencia de árbitros mujeres inclusive conversábamos con Silvia si se dicen árbitras o árbitros la verdad que no sé pero finalmente el hecho de que las mujeres vayan participando activamente es muy importante hacerles una pequeña referencia es un tema que yo tengo muy cerca porque mi hija que es abogada y trabaja en el área laboral de un estudio su principal responsabilidad es el papel de la mujer en los estudios de abogados y cuál es el verdadero rol que deben desempeñar y me parece por tanto una tarea muy incumiable el que ustedes se están desarrollando lo que quería ahora era un poco introducir el tema muy poco porque hay poco tiempo pero yo creo que acá hay todo un tema con relación el día de esta esta noche ha sido una noche inolvidable en términos de que yo creo que con gran valentía los organizadores de este congreso han puesto sobre la mesa temas que como conversamos algunos tratamos normalmente en el café o en la parte de atrás nunca se ponen sobre la mesa y creo que aquí ha habido la valentía suficiente para ponerlo sobre la mesa y eso hay que aplaudirlo porque eso quiere decir a favor o en contra que realmente se aclare expresamente qué está pasando con el arbitraje en nuestro país quiero hacer una pequeña adveniencia harán ocho años que inauguramos un congreso como este y en una exposición que preparamos con Marlene pero que yo la hice mostrábamos cómo ya empezaba a aparecer esta figura de la corrupción y terminamos diciendo ustedes los árbitros que son los protagonistas serán los culpables de que efectivamente haya corrupción en el Perú lamentablemente el tiempo nos dio la razón y es una lástima que así haya sucedido tampoco hay que generalizar será un 5% 1% no hay que generalizar y la ética por tanto es un tema vinculado a este asunto particularmente yo no creo mucho en los códigos porque creo que la ética es un valor con el que uno nace con el que uno crece y no se desenvuelve en la vida hay que ser coherente y hay que ser transparente y la transferencia y la coherencia no es un tema de códigos sin embargo hay esta tendencia a los códigos de ética y en el caso peruano los que ustedes conocen muy bien la ley de contrataciones del estado ha dictado una reglamentación amplísima que es una copia del sistema que tiene los colores del sistema de control de la ética en el sistema internacional pero que finalmente no se aplica porque no funciona el consejo de ética entonces queda en letra muerta entonces son reglas que ahí quedan pero por otro lado hay que tener en cuenta que esto viene a ver con algo muy importante que es la conducta cuando hablamos en la tarde de los temas vinculados a la corrupción hablamos de delitos cuando hablamos de ética estamos hablando de conducta y la conducta es una conducta moral uno de los temas que siempre nos ha preocupado es en qué medida alguien que puede ser recusado por una causal determinada no puede ser a su vez recusado por una conducta antiética y los reglamentos establecen sanciones para las conductas antiéticas amonestación suspensión etc. pero es un tema distinto entonces una de las preguntas que nosotros hemos dejado en el tintero a nuestros expositores es en qué medida una conducta antiética podría ser o no una causal de recusación o cómo se distingue la línea gris que hay entre una causal de recusación y una conducta antiética o basta sea suficiente la amonestación el retiro la lista etc. creo que este es un tema donde más hay dos asuntos clave que yo leyendo unos textos que aparecen en la presentación del código ética de nuestro centro por parte de Marlene cita a la profesora Susana Frisánchez me parece muy interesante cuando dice que hay dos puntos claves sobre la base del comportamiento moral en las personas y por tanto en los árbitros el primero de ellos es la capacidad de diferenciar la moralidad de la convención y el segundo es anticiparse a las emociones que uno experimenta frente a un conflicto ético las conductas muchas veces calificadas como éticas en nuestro medio vital dan precisamente cuenta de esta incapacidad que muchas veces tenemos para razonar cuando nos encontramos frente a esta situación de autonomía frente realmente a un límite que la ética nos señale frente a este tipo de conductas es por eso que lo primero que nosotros queríamos conocer es que es finalmente un dilema ético cuáles son las conductas antiéticas en las cuales puede finalmente desenvolverse un árbitro pero para ello vamos a ir siguiendo una secuencia que quisiera explicarles en primer lugar nuestro amigo Siguimundo Navarro que ya fue presentado nos va a hablar un poco de manera general sobre estos temas comenzábamos con Siguimundo en el entretiempo que habrán pues en lugar de 20 tal vez 15 o 10 minutos lamentablemente por cuestiones de tiempo él le comentaba en broma que como él va a exponer mañana ya no expongo hoy día pero es otro tema entonces él va a tratar sobre una serie de temas relacionados con esto y la experiencia española que yo creo que es muy importante ellos tienen un código de buenas prácticas cómo se aplica en la práctica y cómo es en realidad estos 18 o 15 minutos que dedique Siguimundo va a permitir luego que yo haga algunas preguntas a cada uno de los expositores oponentes no voy a hacer las preguntas ahora para que sea más ágil hago la pregunta y después responden pero lo vamos a hacer en orden ¿en qué orden? nosotros creemos que primero hay que alcanzar qué se entiende por ética cuáles son los deseos de las éticas y ahí Irma Rivera nos va a hablar muy claramente y Fernando también y después de eso vamos a hablar del contenido ético del acceso a la función pública y Lizeth por eso nos va a hablar del caso de recurrencia y la designación y el deber de revelación pero Alfredo que tiene mucha experiencia va a decir el deber de revelación ¿sirve o no sirve? ¿de qué va? ¿y cómo va? y Alfredo también si los árbitros es un tema muy importante si se pueden reunir o no con las partes ¿qué pasa cuando a uno se siente árbitro de parte? ¿y qué pasa con aquellos árbitros que en mi cara me han dicho pero no te preocupes yo antes de nombrar a alguien me reúno primero con él para ver qué piensa y después lo decir ¿es eso ético o no es ético? para este señor cuyo nombre me guardo es absolutamente ético hacerlo y le parece absolutamente válido hacerlo para eso le pago ¿no? ese es un tema que lo dejamos a Alfredo y finalmente para todos vamos a hacerles una pregunta que es algo que Marlene señaló con mucho entusiasmo y me parece con una gran convicción y es hasta qué punto los hizo antisoborno pueden ser válidos para precisamente atender el tema de lo que es lo antietico no más por el momento y simplemente se le da la palabra a Sebimundo Navarro agradeciéndole encarecidamente el estar presente entre nosotros y representando pues la realidad española en estos temas Sebimundo la palabra pues muchas gracias yo la verdad es que tengo que agradecer a los valientes y a las valientes que estéis aquí a esta hora también tengo que darle a Emili las gracias por tu tiempo por presentar algo que es tan importante como el papel de la mujer dentro del mundo del arbitraje nosotros en el Club Español del arbitraje tenemos un grupo que es el CEA Mujeres que se creó con la última junta y fue la primera decisión que tomó la junta nueva de crearlo estamos además muy contentos porque ha influido de tal modo que la Corte de Arbitraje de Madrid que está vinculada a la Cámara de Comercio de Madrid este año dentro de sus estadísticas ha podido presentar la designación de más mujeres que hombres es decir han superado el 50% en designaciones de mujeres lo cual siempre es una gran noticia porque los números que has presentado son absolutamente inaceptables bien no sé si hay algún italiano en la sala ¿hay? me extrañaba claro es que como han presentado primero un brasileño y traen a un español para hablar de corrupción digo el siguiente va a tener que ser me he imaginado me he imaginado que tendría que haber alguno en la sala bueno en todo caso agradecimientos a Marlene agradecimientos a Silvia Salome muchísimas gracias por la invitación de verdad que me siento honradísimo me encanta venir al Perú me siento ya prácticamente como en casa he tenido intervenciones memorables en mi vida a las 5 menos 10 de la madrugada pero nunca pensé que iba a estar dando una conferencia a esta hora sobre todo cuando la primera empezaba a las 8 y media de esta mañana pero bien hoy hemos oído cosas muy interesantes con algunas estoy más de acuerdo con otras estoy menos de acuerdo tengo una opinión que ya le he dicho a Silvia un poco así en privado acerca de las listas de árbitros pero en todo caso siempre es bueno que se pueda discutir sobre temas relacionados con el mundo arbitral pero de lo que se trata en todo caso es de preservar el arbitraje eso es sobre todo porque el arbitraje al final se basa en la confianza es una creencia que además sirve como hace para cualquier sistema jurídico si no hay confianza no puede progresar ninguno de ellos cuando alguien acude a un tribunal ya sea judicial o arbitral y yo soy de los que piensan que los árbitros no tienen que impartir justicia sino que tienen que resolver problemas pienso que los árbitros están para resolver conflictos ahora bien sí que es cierto que el sistema arbitral que está configurado en el Perú tiene unas características que lo hacen único en el mundo y por tanto sí que se podría afirmar que aquí en Perú están más cerca de administrar justicia que de resolver conflictos que es lo que realmente en esencia es lo que tiene que hacer un árbitro en todo caso hay casos demasiado conocidos como Odebrecht Lava Jato Orellana que ya se han tocado aquí que al final lo que hacen es empañar pero debemos destacar que no se trata de casos aislados y que no solo golpean el Perú o algún otro país yo lo puedo decir porque soy español entonces no es la primera vez que se plantea una íntima relación entre la corrupción y la naturaleza humana pero tampoco tenemos por qué hablar dentro de eso yo estoy siguiendo uno de los cursos de la pontificia o sea de la PUC y puedo decir en el curso de especialización de contrataciones con el Estado ahí en los materiales de uno de los módulos del módulo 2 se señala la corrupción como uno de los problemas de la contratación pública corrupción que se va que se da a diversos niveles que se da en distintas etapas que incluye siempre a los servidores públicos y también a los agentes privados porque como decían antes tiene que haber siempre alguien que intenta corromper y alguien que se deja corromper si no no puede haber ese delito de la corrupción y se apunta dentro de esos materiales como solución un trabajo de formación a medio y largo plazo que lo que haga sea reforzar la ética pública a mí esto me suena siempre a lo de la canción igual que el lobby sin the air pues al final es la ética la que está en el aire y la que tenemos al final que concretarla para aquí ahora ¿cómo afectan estos casos al mundo del arbitraje? bueno corrupción viene de un vocablo latino que es corruptio que lo que significa es acción y efecto de hacer pedazos porque al final lo que hace la corrupción es alterar es destruir de un modo grave la corrupción perdón la confianza en un sistema los que nos dedicamos al arbitraje sabemos que la confianza es clave para la subsistencia de este sistema de resolución de controversias más concretamente con los árbitros cualquier persona que tenga contacto con el arbitraje sabe que vamos a hablar de independencia e imparcialidad ya se ha hablado en todos los paneles se ha hablado acerca de la independencia e imparcialidad de los árbitros pero es que sigue siendo una cuestión básica para todo la ausencia de la independencia o la ausencia de la imparcialidad puede tener alguna incidencia en la actuación de los árbitros pues está claro que la ausencia de la imparcialidad seguro la ausencia de la independencia puede o no tener una afectación en la imparcialidad creemos que debe ser siempre analizada pero que en ocasiones puede que sí y en ocasiones puede que no ahora un árbitro dependiente puede ser imparcial dejo la pregunta en el aire un árbitro parcial puede ser independiente pues yo creo que podemos afirmar que un árbitro parcial es imposible que pueda ser independiente porque al final terminará habiendo una relación de subordinación y eso es lo que tenemos que tener claro para poder atacar a ese árbitro que carece de imparcialidad las instituciones que son las importantes y de las que se ha estado hablando y decía Silvia al final nadie ha hablado de instituciones las instituciones al final tienen que dar respuesta a esas preguntas y tienen que intentar garantizar la imparcialidad a través de diferentes directrices códigos normas de soft law estatutos de la institución a través del reglamento que puedan utilizar para la administración de los arbitrajes pero es verdad que las instituciones juegan o pueden jugar un papel importante dentro de esta circunstancia iba a hacer una comparación acerca de los jueces los jueces siempre tienen un estatuto especial al menos en España y en Perú más o menos igual seguro los jueces tienen unas restricciones en cuanto al ejercicio de una actividad distinta que sea la de la acción jurisdiccional en países como el Reino Unido se puede haber una habilitación para que un juez pueda ejercer como árbitro en algún caso concreto en Estados Unidos también un juez en algún caso concreto puede ejercer como árbitro pidiendo una habilitación pero en un sistema como el nuestro yo creo que es impensable que aparte de ser profesor un juez puede ejercer una labor que sea diferente de la jurisdiccional tus recortes me están haciendo mucho daño vamos a hablar vamos a hablar vamos a detenernos en un aspecto que es la designación del árbitro como un derecho de la parte ¿es realmente la designación del árbitro en el tribunal arbitral un derecho de la parte o es un capricho de la parte? autonomía de la voluntad bueno otra una de las manifestaciones de la autonomía de la voluntad puede ser el derecho que tiene la parte a nombrar a un árbitro dentro del tribunal arbitral siempre estamos hablando de un tribunal arbitral colegiado o al menos tener la oportunidad de poder de poder nombrar puede resultar especialmente relevante y aquí hacemos una distinción entre el arbitraje doméstico y el arbitraje internacional porque puede ser especialmente relevante en el arbitraje internacional ya que una parte querrá nombrar a un árbitro que pueda entender o que pueda interpretar el 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 background los antecedentes es decir la cultura jurídica que pueda tener esa parte y que pueda explicar o entender en cierto modo cuál ha sido la actuación de la parte en el contrato jurídico que se está sometiendo a examen dentro del tribunal arbitral por tanto en un arbitraje doméstico puede ser importante pero en un arbitraje internacional se puede revelar esencial el hecho de que la parte pueda tener derecho a nombrar a un árbitro dentro de un tribunal arbitral hay voces críticas de la talla de Jan Paulson que niegan ese derecho de la parte a nombrar el tribunal arbitral que dice además que muchos de estos casos de corrupción e incluso la calidad del propio arbitraje podría mejorar si se evita que las partes tengan algún tipo de participación en el nombramiento del tribunal arbitral aboga por otras herramientas como pueden ser que las propias instituciones sean las que nombren a todos los miembros del tribunal arbitral o bien otros sistemas mixtos como la presentación de listas y que esas listas se puedan cruzar hacer descartes y al final pues conseguir un acuerdo o un match en cuanto a las personas que han incorporado en esa lista pero en todo caso y a pesar de la voces discrepante ya digo de una talla como Jan Paulson que no es un don nadie en el mundo del arbitraje las partes siguen queriendo tener ese derecho a participar de algún modo dentro de la designación del tribunal arbitral y ¿sabéis qué? a mí me parece que es bueno que las partes queden involucradas dentro de la formación del tribunal arbitral porque es una forma de que participen en el proceso del arbitraje y es una forma de que también estén colaborando y que se sientan identificadas en el método alternativo de resolución de conflictos que han elegido para resolver las disputas relacionadas con un arbitraje perdón con un contrato en más encuestas como la que todos conocéis de Queen Mary han reflejado a lo largo de los años ese interés que tiene la parte en participar en la elección del tribunal arbitral y que entiende que es un derecho propio y que es un derecho además que no tiene por qué ser renunciable el participar en ese tribunal arbitral ¿qué tenemos? muy bien si la parte tiene un derecho a nombrar árbitros lo que tenemos que hacer es reforzar el lado contrario de la balanza ¿cuál es el lado contrario de la balanza? las recusaciones las recusaciones al final lo que van a servir es para corregir las desviaciones seguro involuntarias que se puedan producir en la imparcialidad y en la neutralidad que debe regir el comportamiento de los árbitros en el tribunal arbitral en el caso del centro de análisis y resolución de conflictos de la PUC el número de árbitros recusados oscila entre los 62 y 56 de los años 2016 y 2018 y algo realmente llamativo a la hora de mirar los números del centro fue el repunte de recusaciones que hubo entre el año 2015 y 2016 pues incrementó en más del doble entiendo que por circunstancias por todos conocidas y nada deseables otras instituciones como la London Court el CIA también más de mil casos registrados tuvo un porcentaje de recusaciones solamente escucharon un 2% de las recusaciones que se presentaron en año 2007 2017 perdón se presentaron seis recusaciones ante la London Court y de esas seis recusaciones solamente tres prosperaron la parte completa ¿ya me has puesto la tarjeta? una más te la voy a quitar toda esta parte y vamos a pasar ahora os voy a bueno vamos a pasar directamente al proyecto del código de buenas prácticas del club español del agritraje esto no es un proyecto nuevo sino que es un proyecto que viene del año 2005 en el año 2005 el club publicó un código de buenas prácticas pero orientado exclusivamente a los árbitros en el año 2018 cuando se empezaron los trabajos para publicar el documento que hemos presentado en junio de 2019 en nuestro congreso anual lo que hicimos fue ver cuáles eran los actores principales en el procedimiento arbitral y vimos que no solamente eran ya importantes las actitudes de los tribunales sino que era importante también la actitud que tuvieran las instituciones arbitrales que tuvieran los abogados dentro de los procedimientos que tuvieran los peritos los expertos que participaran en los procedimientos y que tuvieran también los financiadores que son los últimos jugadores que han aparecido en la escena del arbitraje pero que también deberían estar sometidos a algún tipo de control en cuanto a su actuación y en cuanto a su intervención obviamente todo esto se gradúa de forma diferente cuando hablamos de instituciones estamos pensando mucho más en lo que es la independencia de la institución sobre todo cuando hay una matriz de la que depende como por ejemplo una cámara de comercio de la que cuelga un centro de arbitraje pues necesitará mucha más independencia orgánica y funcional de esa institución matriz para poder ser completamente independiente hablamos también de que haya una rotación temporal en el ejercicio de los cargos para que nadie se quede apoltronado en un sillón y considere que tiene un poder que realmente no debe y no tiene que tener hablamos también dentro de los árbitros obviamente bueno hicimos también un reglamento modelo e hicimos también una cláusula arbitral modelo y dentro de los árbitros hicimos mucho hincapié en el deber de revelación pero no como en las reglas de la IVA en el famoso semáforo del que hablabas hace un momento que daos cuenta de que las reglas de la IVA son pasivas es decir el árbitro está esperando a que le pregunten sin embargo en el club en el CEA lo que promovemos es una intervención activa del árbitro que tiene que revelar lo que hemos planteado es una lista de 31 preguntas que cuando un árbitro va a aceptar una designación necesariamente debe analizar a lo mejor no tiene por qué no tiene por qué contestar a esas 31 preguntas alguna será no aplica no aplica pero al menos que tenga que pensar en esas 31 cuestiones que se le están planteando que son cuestiones de fondo y cuestiones temporales es decir si ha habido alguna intervención de su despacho de algún socio de algún tal en un plazo temporal tres años cinco años diez años dependiendo de la importancia que se le quiera dar hay cuestiones que en tres años pueden estar absolutamente olvidadas y hay cuestiones que dejan un poco más de pozo y un poco más de huella y que necesitan diez años para ir enfriando y que puedan dejar de tener influencia dentro de la de la actividad profesional dentro de los árbitros nos hemos atrevido también a estudiar la figura del secretario de tribunal arbitral que además para evitar que haya corruptelas de que una vez nombrado al tribunal arbitral normalmente cuando es un tribunal colegiado el presidente o la presidenta es la que ofrece la participación del secretario en el tribunal que cualquier emolumento de ese secretario tenga que ser abonado o bien por el árbitro único o bien por ese presidente o esa presidenta que lo está ofreciendo dentro del tribunal y si no quiere hacerlo y quiere que sean las partes las que lo pague que lo plantee antes de la confirmación de su cargo para que luego no sea que una vez nombrado lo presente a las partes y las partes ya tengan miedo de decirle que no llevarle la contraria porque en el fondo y esto seguro que lo habréis dado cuenta el tribunal arbitral está formado por personas y tienen su corazoncito los árbitros tienen su corazoncito su mala leche también bien lo he dicho en voz alta cometido ahora otro análisis importante es el cometido del árbitro designado por la parte el mal llamado árbitro de parte la alocución en inglés es mucho más correcta que la que hacemos en castellano de árbitro de parte el party appointed arbitrator es un árbitro que ha sido designado por una de las partes para ejercer del tribunal arbitral pero que en cuanto ese árbitro ha sido confirmado tiene que cortar el cordón umbilical que le unía a la parte que lo ha designado y tiene que ejercer de forma independiente absolutamente de esa parte que lo ha designado erróneamente se pensaba en el pasado que ese árbitro se tenía que al menos asegurar de que el caso de la parte que lo había nombrado de que el caso de la parte que lo había nombrado era entendido dentro del tribunal arbitral no primero la propia profesionalidad de los miembros del tribunal arbitral tiene que hacer que sean capaces de entender qué caso están estudiando sobre qué caso tienen que decidir y si no entienden algo se lo tienen que preguntar a las propias partes tienen que tener la humildad suficiente y la profesionalidad suficiente para no callárselo y comentarlos con las partes para que sean las propias partes las que puedan arrojar luz sobre esas cuestiones esa es la parte de los abogados no podemos pedir que los abogados sean independientes o imparciales ni de broma los abogados están para defender los intereses de su cliente con el cuchillo entre los dientes más lo que sí están los abogados es para conducir el procedimiento de una forma honrosa tienen que ser honrados y tienen que ser eficaces también en la conducción del procedimiento tienen que evitar las tácticas de guerrilla que no aportan ningún beneficio porque si aportan un beneficio a su cliente adelante con ella pero si no aportan ningún beneficio al cliente y lo único que están haciendo es entorpecer la tramitación del procedimiento tienen que evitar hacerlo y el tribunal arbitral tiene que usar las armas que tiene para poder combatirlo que son especialmente la condena en costas dentro de la decisión que se pueda tomar al final voy corriendo y solamente me quedan dos me quedan los peritos y me quedan los financiadores con respecto a los peritos les tenemos que pedir les tenemos que pedir no les podemos pedir que sean independientes e imparciales como los árbitros les tenemos que pedir que sean independientes pero no les podemos decir que sean imparciales porque muchas veces los peritos quieren estar involucrados desde muy al principio en los procedimientos y además dicen yo te puedo ayudar a construir tu caso eso no quiere decir que el perito vaya a mentir lo que quiere decir es que puede interpretar o puede enfocar su práctica para mejorar el caso de la parte que lo ha contratado lo que sí tenemos que evitar por ejemplo es que el perito tenga sus emolumentos directamente relacionados con el resultado del procedimiento porque así vamos a garantizar la independencia ya lo tengo la independencia del perito de esa forma lo vamos a conseguir y los peritos también tienen una obligación de revelación y esa obligación de revelación dentro de este código que hemos presentado que por cierto está disponible para descarga dentro de la página web del club español del arbitraje que es clubarbitraje.com hemos pensado que lo más apropiado es que respondan a 15 preguntas 31 para los árbitros y 15 solamente para los peritos con respecto a la confidencialidad dejamos que tanto los árbitros como los abogados como los peritos puedan dar cierta información al mercado para que los puedan contratar pero esa es otra cuestión pero ya digo que con los peritos no queremos que sean imparciales porque no pueden serlo pero sí queremos que sean independientes y les ofrecemos una lista de 15 preguntas para que las puedan responder y así puedan ser examinados y con respecto a los financiadores es el capítulo más complicado que hemos tenido y aún así el más corto dura un folio y medio ¿qué pasa con los financiadores? que lo que hemos decidido es que sí hay una obligación de revelar la existencia de una financiación pero no los términos de esa financiación porque quizás revelando los términos de la financiación estamos ejerciendo una influencia indirecta en el tribunal arbitral ¿por qué ejercemos una influencia indirecta en el tribunal arbitral? porque unas condiciones muy ventajosas para el financiador pueden dar pie a pensar puede dar pie a pensar que el caso no es muy fuerte y viceversa unas condiciones muy duras contra el financiador es decir que el financiador gane muy poco dinero con el resultado del procedimiento gracias por la indirecta con el resultado del procedimiento lo que puede dar lugar es a pensar que el caso que tiene el financiador es muy fuerte y eso puede crear un sesgo dentro del tribunal arbitral en este proceso de creación de este código han participado 200 profesionales de forma directa 100 ya muy vinculados al procedimiento que están reflejados en el trabajo pero han trabajado 200 profesionales de los más de 1.100 socios de 43 nacionalidades distintas repartidos en los 30 capítulos internacionales del club y de esos de los que más orgullosos estamos muchas gracias vamos a pasar inmediatamente a Irma Rivera y le vamos a hacer un par de preguntas a Irma vinculados a este tema de los dilemas éticos ¿qué se puede entender por ética en el arbitraje Irma? y en segundo lugar ¿qué se puede entender por ética en el arbitraje? y cómo esta ética la podemos distinguir de aquellos casos de corrupción que conducen a lo que es una recusación porque el dilema no ético sino de pregunta que uno se hace siempre es ¿cuándo una conducta es antiética y por tanto producto de un dilema que uno se enfrenta y el árbitro se enfrenta y cuándo una conducta conduce más bien a una suerte de infracción y hasta delito que puede conducir a una recusación esa diferencia es trascendente porque la parte puede recusar etcétera pero sin embargo es el centro o una entidad independiente en el caso peruano hay una una corte que no existe todavía en la legislación en la práctica pero es una legislación que de alguna manera pretende pretendería aplicar un tipo de sanción amonestación etcétera ¿cuál es la diferencia Irma y podemos acercarnos a este tema de la ética y de los dilemas éticos te agradecemos mucho y te pedimos por favor que en aras del tiempo a ti pues que vienes de Colombia pues te daremos más tiempo en la medida que sea posible y que ustedes así lo acepten ¿verdad? ¿lo aceptan? ¿sí? bueno no es que otra entonces Irma tiene la palabra yo soy muy juiciosa con el tiempo ¿tú me dices cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo me da? te damos seis minutos ah caramba bueno ocho no no hay problema bueno diez buenas noches a todos estoy feliz nuevamente de estar aquí en Lima yo siento a Perú como mi casa y he tenido la oportunidad de conocer a varios de ustedes lo primero que quiero es agradecer que nos estén acompañando a esta hora y especialmente la invitación que me hacen a participar en este congreso que es muy importante para el desarrollo de la figura del arbitraje lo que les voy a contar o lo que quiero compartir con ustedes pues son mis opiniones personales frente a los temas que se están planteando y lo primero el primer punto que quiero dejar claro es que no hay nada más opuesto a la ética que la corrupción son dos figuras que han coexistido con la humanidad yo creo que desde muchísimo tiempo atrás pero creo que no se podrían entender como caras de la misma moneda ni siquiera son temas totalmente opuestos cuando nosotros hablamos de ética la podemos ver desde diferentes aspectos podemos por ejemplo irnos al origen etimológico y desde el punto de vista etimológico ética significa costumbre o carácter cuando miramos desde el punto de vista filosófico la ética es una área específica de la filosofía que se entiende establecer si las conductas son correctas o incorrectas o que está bien o que está mal y cuando estamos hablando en el contexto de cómo nos debemos comportar como seres humanos se ha visto como un conjunto de conductas que nos llevan a revisar si algunos valores que nos guían están siendo aplicados y utilizados de manera correcta cuando nosotros hablamos de la ética en el arbitraje es importante tener en cuenta que la ética aunque suene contradictorio puede tener variaciones dependiendo de los antecedentes propios de cada cultura hay comportamientos que en este lado del mundo no son éticos pero en otro lado del mundo pueden ser éticos y no necesariamente son ilegales cuando se empieza a hacer toda una discusión de qué es ético y qué no es ético los expertos en temas filosóficos y a veces en comportamientos llegan a conclusiones que no son fáciles de dilucidar por ejemplo es ético que en un tribunal arbitral no puedan haber mujeres árbitros bajo la cultura que nosotros en la que nosotros vivimos o es ético que ciertos temas puedan ser arbitrables y otros no cuando se ha planteado el tema de la ética frente a las conductas humanas y en algunos temas relacionados con el arbitraje no hay duda que los comportamientos tienen que ser los correctos ahora bien cómo calificamos que algo es correcto o que no es correcto para algunas personas que han estado estudiando y además siguen estudiando el tema de la ética en el arbitraje nacional e internacional ellos han encontrado algún tipo de respuesta en generar algo parecido a lo que estaba comentando mi compañero de panel y es unos códigos de conducta que establezcan unos mínimos que todos conocemos y que son conductas que no se van a beneficiar del beneplácito de la comunidad arbitral o del beneplácito de aquellos que están operando el método del arbitraje o el método de la conciliación o el método de la amigable composición hay un sistema de normas a nivel internacional que se conoce como el soft law que son normas que aunque no están incorporadas en nuestros sistemas jurídicos de manera específica son acatadas y se entienden como reglas de conducta por ejemplo las reglas de la IVA pero hay estados que han dado un paso más allá y han incorporado algunos de esos principios a sistemas normativos internos de cada uno de nuestros países o algunos centros de arbitraje han incorporado esas normas para que todos los que estén involucrados en un trámite arbitral ya sea como partes o como apoderados de parte porque también yo creo que esos principios esas reglas de conducta básicas aplican no solamente a los árbitros sino a todos los que están involucrados en ese procedimiento sepan cuáles son las reglas y cuáles son las consecuencias de incumplir esas reglas algunas de las figuras las han mencionado hace algunos minutos por ejemplo ¿qué pasa cuando existen reglas claras de cómo debe ser el alcance y cómo se debe cumplir el deber de información o el deber de revelación cuál es el procedimiento cuál es el objetivo de ese deber de revelación cuántos años hacia atrás cobija ese deber de revelación cuando un árbitro es designado y qué pasa si se presenta algo que ya estando ese árbitro ejerciendo sus funciones como árbitro haga necesario que revele esa situación las reglas tendrían que ser claras y deberían haber unos parámetros que exijan que ese árbitro haga esa revelación y cuál es el alcance de la misma y por supuesto qué pasa si esa información no es dada de manera correcta o es dada de manera parcial cuál va a ser la consecuencia una consecuencia de esas por ejemplo podría ser un poco a la pregunta que hace nuestros moderadores podría ser una causal objetiva de recusación porque se incumple con ese deber simplemente por el no haber revelado en los términos en que se le exige bajo el reglamento o bajo la ley qué pasa con la independencia y la imparcialidad esos son principios fundamentales que se han ido incorporando no solamente en los reglamentos de algunos centros muy importantes a nivel internacional sino que se han hecho parte de sistemas normativos que regulan el arbitraje no solamente nacional sino internacional los árbitros tendrían o tenemos que tener claro que una cosa es ser independiente y otra cosa es ser imparcial el ser independiente está rodeado de una connotación eminentemente objetiva independiente de la relación que se tiene con los apoderados de las partes independiente de la relación que se tiene con las partes y hay todo un sistema que permite evaluar cuando ese árbitro viola esa independencia pero qué pasa con la imparcialidad la imparcialidad es un factor subjetivo que todos nosotros tenemos cuál es la medida o cuándo ese árbitro no se está comportando de manera imparcial dentro del trámite y no está tratando de la misma forma las dos partes yo creo honestamente que no existe un ser humano que pueda decir que es neutro de manera natural las personas tienen una orientación o una posición jurídica en ciertos aspectos pero tiene que saber más allá de cuál es su posición interna o a lo mejor cuál es su carga o el equipaje que traiga de conocimientos anteriores cómo se comporta frente a esos a esas partes y cómo le da a esas partes la oportunidad de presentar su caso finalmente les quiero plantear dos interrogantes para respetar el tiempo que me ha sido dado y es hay retos nuevos que tocan la ética pero también tocan normas de conducta cuál es el comportamiento que los árbitros por ejemplo tenemos que tener cuando estamos en actividades académicas o estamos dictando clase es aceptable así no esté establecido en un reglamento y eso se los dejo para que ustedes lo analicen que los foros académicos se utilicen para sostener atacar o presentar temas sustantivos que están siendo objeto o que están bajo el conocimiento de los árbitros y finalmente yo creo que es el reto que todos tenemos ya sea de manera directa o como padres de familia cuál es el manejo adecuado de las redes sociales hay mucha información que circula en las redes sociales más allá de los blogs académicos mencionen cualquiera de las redes cuál es el comportamiento que se consideraría adecuado de un árbitro en una red social más allá que obviamente el derecho a la libre expresión por lo menos en la mayoría de nuestros países tiene rango constitucional los tiempos van cambiando la aproximación que se tenga frente a la forma en como los árbitros se comportan es sumamente importante yo creo que deben existir normas claras que todos conozcamos para saber cómo nos debemos comportar qué comportamientos debemos evitar y cuáles son las consecuencias de violar esas normas de conducta y yo creo que además un poco siguiendo lo que ya mencionaron las normas de conductas claras que muchas de ellas van a estar basadas en la ética que compartamos aquellos que estemos en sociedad ya se está desarrollando el método del arbitraje porque al final algo que es importante es el arbitraje es una herramienta para algunos para administrar justicia para otros para resolver controversias pero lo importante es si la herramienta se usa bien o se usa mal va a depender de quienes utilizan la herramienta la finalmente la duda o una inquietud que a mí siempre me surge es cuando nosotros hablamos de fortalecer al arbitraje como método alterno de resolución de controversias yo creo que siempre es importante revisar si las normas que ya existen y ustedes las conocen muchísimo mejor que yo sirven pueden ser mejoradas pero sobre todo pueden ser aplicadas y darle el alcance que en su momento el legislador quiso cuando se tomó el trabajo de surtir todo el trámite legislativo y hacer las leyes de la república del Perú o de Colombia o cualquiera de nuestros países al final las leyes no violan las leyes muchas veces las leyes son violadas por quienes aplican esas leyes yo creo que el arbitraje es un buen método de resolución de controversias yo les quiero decir que más allá de todas las dificultades que puedan estar pasando en este momento aquí en el Perú yo puedo decir que he aprendido mucho de la forma en el que el Perú ha hecho un esfuerzo muy importante en aplicar el método y en resolver sus conflictos y para mí ha sido muy agradable tener la oportunidad de trabajar aquí yo estoy segura que todos estos problemas que se están presentando se van a solucionar pero va a depender no de las normas sino de quienes aplican las normas y la ética estoy de acuerdo con el señor Moredaror es importante pero también creo que las normas que regulen o que traigan esas normas generales de ética y las conviertan en algo claro para ser aplicadas son fundamentales de nuevo muchísimas gracias y les deseo muy buena noche muchas gracias Irma sin duda estas situaciones que estamos viviendo ahora más que problemas viviría son oportunidades oportunidades de crecimiento para todos nosotros vamos a continuar pidiéndole a Fernando Berkemeyer que nos haga un ingreso más intenso incluso a este tema de los dilemas éticos y por eso te queremos preguntar Fernando ¿cuándo podemos encontrarnos con un dilema ético? ¿podemos dar algunos ejemplos de dilemas éticos en el contexto arbitral? ¿y qué hacer frente a ello? Fernando por favor tiene cinco minutos están apropiados para el tema César una pregunta ¿va a haber tiempo para la segunda pregunta o mejor escojo entre las dos? escoge donde tú te sientas más a gusto ese es tu dilema pero me refiero la de las partes de los árbitros nombrados ¿cuáles son los problemas éticos que plantea la figura del árbitro nombrado por una parte? bueno si quieres hacemos esa segunda ¿verdad? acaba de llegar un árbitro muy conocido que seguro va a estar feliz de eso ¿cuáles son los problemas éticos que plantea la figura del árbitro nombrado por una parte? ok nos quedamos ahí entonces voy a la segunda para el otro tema se lo responden ustedes ok o bueno lo corto voy a hacer una versión brevísima del primer tema y luego paso al segundo antes que nada agradezco muchísimo al centro por haberme invitado bueno había preparado toda una introducción un poco a pedido o en base a la conversación que tuve con Silvia cuando creo que le nació la idea de invitarme filosófica digamos para fundamentar lo que puede ser un dilema ético pero no los voy a someter a esa crueldad a esta hora y voy a cortar a la segunda parte de esa presentación que aterrizaba en cuando estamos que es lo que exige la ética profesional y dentro de la ética profesional la ética del árbitro que es un profesional que es contratado en el mercado para decirlo de una manera corta y espero que clara lo que hay siempre que hay un profesional desempeñando su función es un encargo es alguien que le está pidiendo que lo está contratando para hacer algo que se deduce de eso que el primer el principal el central y en un sentido el único deber ético del profesional incluido el árbitro es estar en posición de cumplir con ese encargo y tener la decisión personal de poner todo en su parte para cumplirlo de la mejor manera posible en el caso del árbitro del árbitro de derechos recibe el encargo de resolver un conflicto determinando cuál es el derecho aplicable al mismo dentro de las reglas que las partes le han puesto y que el árbitro pueda honestamente aceptar ese encargo supone muchas cosas supone por ejemplo que el árbitro considera que conoce suficientemente el área de derecho del que se trate supone que el árbitro considera que tiene el tiempo suficiente para abocarse responsablemente al conflicto supone que el árbitro no considera que tiene algún tipo de prejuicio con las materias o las personas involucradas en el conflicto es decir todas las diferentes obligaciones que se desgranan luego en los códigos todas están de alguna manera implícitas en lo que asume una persona de buena fe medianamente enterada cuando dice sí yo puedo cumplir este encargo y sí yo me comprometo con cumplir este encargo entonces el deber ético principal y en una medida único del árbitro es estar en posición de desempeñar ese encargo de resolución del conflicto conforme a derecho que se le está pidiendo de eso se deduce todo lo demás si estoy yendo demasiado rápido por favor háganme nada entonces en esa medida cuando puede estar un árbitro en un dilema ético de ese deber central pueden deducirse muchos deberes ya he nombrado varios ejemplos el árbitro está en un dilema ético cuando dos o más de esos deberes conflictúan entre sí cuando cumplir el encargo por ejemplo me obliga a cierta confidencialidad pero cumplir el encargo también me obliga a no dejar que pasen en el tribunal arbitral del que soy parte cierto tipo de conductas que hago en ese caso una cosa importante a tomar en cuenta es que muchas veces son considerados como dilemas éticos profesionales cosas que en realidad no son dilemas éticos y que son tomados como dilemas éticos por una ausencia de conocimiento de lo que constituye el encargo una conciencia ética tiene que ser antes que nada una conciencia bien informada que se ha dado el trabajo de enterarse hace poco por ejemplo un árbitro un buen árbitro me comentaba tenía un problema ético muy serio en este tribunal del cual era parte porque yo me daba cuenta de que había este hecho que podía cambiar la resolución del asunto pero que no estaba siendo alegado por la parte a la que le convenía entonces yo decía yo siento un impulso ético de sacar este hecho porque sin ese hecho no se va a hacer una justicia en un sentido propio completo pero por otro lado tengo la obligación ética de atenerme al encargo de las partes y yo decía en realidad no hay un dilema solo tienes la segunda obligación ética porque el encargo que estás recibiendo no es hacer una justicia en un sentido de derecho natural digamos es hacer justicia en los términos en los que las partes están contratando que incluyen que tú te vas a limitar a los hechos que ellas exponen tú juzgas esos hechos no otros no eres un juez inquisitivo y si te vuelves un juez inquisitivo cambias los términos de tu encargo y violas tu principal obligación ética en otras palabras él no tenía un conflicto de deberes estaba agregando un segundo deber que en realidad en tanto que árbitro él no tenía hay sin embargo casos en donde sí hay un auténtico conflicto como el que ya aludí en abstracto que en realidad fue un caso muy importante que tuvo lugar en el 2017 en donde se jugaban más de 700 millones de dólares entre Petrobras la empresa petrolera brasilera y Vantage Drilling ¿qué es lo que pasó ahí? lo que pasó ahí es que uno de los árbitros un árbitro americano muy importante consideró que en las deliberaciones se había enterado había sido testigo de cosas que a él le habían demostrado que otro de los árbitros no era imparcial y por lo tanto él dijo yo no puedo formar laudo con este tribunal es más hizo un voto disidente en el cual dijo eso en las deliberaciones yo me he convencido de que acá hay un árbitro que no es imparcial y por lo tanto todo este proceso está viciado y yo recomiendo a la parte que ha perdido que vaya en anulación cosa que la parte hizo él sí tenía un verdadero conflicto ético y de hecho lo sintió tanto que acabó partiendo el niño por la mitad digamos y no jugándosela del todo porque quiso respetar la confidencialidad y entonces no dijo que era exactamente lo que había visto pero por otro lado no la respetó del todo y dijo he visto algo y acá hay que ir a anulación finalmente ese término medio no sirvió el juez de la anulación dijo si de verdad viste algo que era suficientemente grave como para que fueras en contra de la confidencialidad debiste deletrearlo y a mí esto no me alcanza para violar la confidencialidad del proceso por darles un ejemplo eso en cuanto a los dilemas éticos de profesionales y concretamente los dilemas éticos del árbitro paso ahora a la segunda pregunta o espero un par de minutos solamente para que así podamos tener el dilema que nos quedemos aquí y podemos estar realmente escuchándote porque el tema lo amerita dos minutos por favor porque el segundo el segundo problema sí era el tema que escogí inicialmente porque pensé dónde se da la mayoría de casos éticos que yo veo en los mal llamados o bien llamados nunca me queda claro depende de a quién se esté refiriendo uno con la expresión en realidad árbitros de parte creo que lo primero que hay que decir ahí para atarlo con lo que dije hace un momento es que no hay un problema en sí esencial que está presente por naturaleza en tener unos árbitros dos árbitros que cumplen funciones de abogado mientras que eso sea transparente de hecho en los Estados Unidos durante largo tiempo ha existido esa figura y hasta una figura bastante conocida y hasta bastante parecida y hasta el 2004 el código de ética compartido de la ABA y de la IVA contemplaba la figura del árbitro no neutral pero eso era transparente es un tipo de proceso cumplía ciertos objetivos las partes lograban tener a sus a su segunda línea de abogados digamos más cerca de quien decidía que en realidad era uno y más intensamente y más permanentemente en su oreja ok ¿qué es lo que no hay en esa situación? y con esto conecto con lo anterior engaño traición al encargo es transparente pero en los casos que son cada vez más universales en los que se entiende que los tres tienen que actuar como árbitros y por lo tanto ser independientes de las partes ahí si hay engaño cuando esta independencia no es verdaderamente tal ahora hay un problema ahí de fondo que no se puede ignorar tendría que ser la primera de las declaraciones si no fuera una figura ya instituida la primera de las declaraciones del árbitro nombrado por las partes oye yo estoy acá gracias a uno de estos señores a quien debo mi encargo ¿no? hay ahí una situación de tensión innegable está entre dos presiones fuertes el árbitro nombrado por la parte la que por un lado constituye cumplir éticamente con su encargo imparcial y la que en la práctica significa el saber que le debe ese trabajo a una persona que lo nombró a una parte que lo nombró y que muy probablemente en muchos casos tiene expectativas no necesariamente declaradas pero diferentes a su parcialidad total esto es tan así ese conflicto es tan intrínseco que hay por ejemplo una frase en el Talmud es decir una sabiduría milenaria que dice así un juez que es escogido por una de las partes buscará favorecerla así de claro ¿no? entonces está en una situación digamos en la que tiene que ir un poco contra presiones naturales el árbitro que es nombrado por una de las partes ¿qué postura? ¿cuál es la postura ética que tiene que tomar y por eso entre otros Paulson como bien ha dicho Seguimundo alguien de la talla de Paulson propone simplemente eliminar la figura una postura con la que yo tampoco estoy de acuerdo pero ya no hay tiempo para entrar en esas razones simplemente voy a ir a cuál es la postura ética que le corresponde a alguien que va a ejercer que va a tomar la posición de ser árbitro nombrado por la parte primero la principal es reconocer este conflicto intrínseco de presiones digamos que supone el encargo que es una posición difícil que va a estar en un lugar fácticamente incómodo en ese sentido y por lo tanto la manera ética de tomarlo pasa por un examen de conciencia previo que dice yo estoy en situación material en situación psicológica en situación eso puede abarcar muchos aspectos de resistir a esta situación incómoda y de poder cumplir con este deber que me pide dar más de lo que un juez digamos normal o el árbitro presidente tiene que dar asumirlo a partir de eso asumirlo solo a partir de ese examen y solo a partir de una conciencia permanente de la dificultad intrínseca que el desempeño ético de ese encargo supone si me permiten una breve comparación muy breve te prometo César me hizo pensar un poco en lo que era yo trabajé antes de volver al derecho como director de un diario y ahí había una situación semejante de estar entre dos fuegos opuestos permanentes porque quien te nombra y quien te paga que son los dueños del diario no es la persona para la que en estricto éticamente tú tienes que trabajar tú trabajas para los lectores es una situación similar y peligrosa para quien la ejerce pero ya les contaré eso en otra ocasión gracias Fernando alice le vamos a entregar de frente la tarjeta de los cinco minutos qué pena porque tenía mucho por desarrollar y la pregunta que le estamos haciendo a ella es precisamente algo que tiene que ver con la designación de los árbitros es decir cómo atender tú a ti te designan una dos tres cuatro cinco seis veces la misma entidad ante esa recurrencia qué haces le dices ya no puedo ser más designada porque van a pensar mal de mí yo soy árbitro tuyo y todo el tiempo quiero comentar y decidir en función tuyo me preocupa qué haces ante ese dilema Gizet tienes cinco minutos para responder a esta pregunta hola muy buenas noches a todos agradecer al centro por la invitación Marlene Silvia pero antes de empezar quiero hacer un reconocimiento al centro el centro cuando estaba liderado por el doctor Guzmán Barrón y tenía el mismo equipo Marlene y Silvia iniciaron una serie de acciones en defensa del arbitraje y tiempo después vemos en lo que esto se ha desatado fue un paso valiente fue un paso duro de denunciar y separar de su lista aquellas personas cuestionables en su momento dar el primer paso es lo más duro y difícil sin embargo el centro en defensa del arbitraje de esta hermosa institución de la cual todos formamos parte lo hizo y eso sí merece un reconocimiento saludar y felicitar la fortaleza y la decisión que tuvieron para enfrentarlo bueno entrando al tema Odebrecht y los arbitrajes a medida fueron los titulares que invadieron todas las primeras planas de nuestros medios de comunicación desde que saltó esta gran red de corrupción en toda nuestra región y que sacudió al arbitraje latinoamericano pues esta empresa había desarrollado una serie de mecanismos que involucraba a personal del Estado así como árbitros para hacerse favores y de esta manera ganar los arbitrajes hay un dato estadístico y por qué lo toco lo toco por el tema ético en el que estamos enfrentando y lo voy a desarrollar brevemente desde el año 2003 al 2016 de los 42 procesos arbitrales que tenía Odebrecht 35 los ganó se cuantificó en un costo de 254 millones de dólares en pérdida y que generó todo esto una atmósfera de desconfianza el arbitraje que había sido siempre gozaba de una alta solvencia ética había sido mancillado y cayó la duda sembró un terreno antes inóspito para tales cuestionamientos y cuál fue la respuesta del arbitraje fue encumbrar y poner en lo más alto la protección de sus principios éticos que son la independencia y hay una cosa muy cierta quienes al final contribuimos para que esto se desarrolle de esta forma y volver a ganar ese tema de confianza todos los que estamos aquí desde el centro arbitral el árbitro el secretario arbitral las procuradurías los abogados y las empresas todos nosotros hacemos este tema y somos los únicos que vamos a poder rescatar el arbitraje hace un tiempo atrás en una reunión social me preguntaron ¿y a qué te dedicas? y yo le dije bueno yo reduzco la desnutrición crónica infantil hago que el Perú tenga mayor mayores establecimientos de salud mayores colegios promuevo el desarrollo económico de la región a través de las carreteras y me dijeron ¿y de dónde haces todo eso? ¿y cómo haces todo esto? le dije soy árbitro ¿saben por qué señores? porque cuando nosotros resolvemos una controversia independientemente de quién nos designó independientemente de la materia en la cual nos desarrollamos estamos haciendo patria y estamos actuando con justicia y eso es lo que debemos recordar siempre pero bueno enfocando en el breve tiempo que tengo ¿cuáles son los dilemas éticos en los cuales nos presentamos últimamente? quiero hacerlo bien ágil y poner algunos ejemplos por ejemplo las designaciones recurrentes yo esto lo divido en dos puntos el árbitro que por su alta capacidad técnica es designado varias veces y el árbitro favorito ¿y cómo lo distingo? lo distingo por una sencilla razón hace muchos años aquí en el Perú se implementó los contratos FIDIC unos contratos difíciles que justo con Católica se desarrolló el tema para no desnaturalizarlos y que puedan mantener su lógica de los organismos internacionales porque si se desnaturaliza este contrato el fondo del préstamo es declarado ineligible y obviamente perjudica al Perú pero se armó una serie sin dejar de lado el carácter de especialización que tiene el arbitraje de formar un grupo de árbitros que conocían esta materia que conocían los contratos FIDIC y que gozaban no solamente de solvencia técnica sino también de solvencia ética fue un éxito el Perú a partir de este tema que fue el programa piloto suscribió diversos contratos con organismos internacionales y tuvimos muy buenos resultados eso es una buena práctica de designaciones recurrentes ¿por qué? porque no corresponde a un favoritismo sin embargo ¿qué es lo que pasa con los árbitros preferidos? hay una cosa muy sencilla un árbitro está desempeñándose recién dos años en la función arbitral el señor no tiene mayores ingresos que únicamente los de la función arbitral pero en estos dos años solamente arbitra para determinada parte entonces ¿qué está generando con esto? no es una relación laboral permanente ¿por qué? porque esto genera ¿qué cosa? genera un honorario se hacen honorarios permanentes y al haber un honorario permanente y al tener un beneficio ¿ustedes creen que el árbitro fallaría en contra de quien le da este ingreso continuo? entonces todas estas cosas debemos evaluarlo para eso el código de ética del OCE en su artículo sexto numeral 3 señala lo siguiente ¿no? que cuando suceden estas cosas lo que debe de ponderar es el nivel de revelación del árbitro y la doctrina también nos responde esto y nos dice mira en tu deber de revelación tienes que señalar todos los contratos o todas las designaciones que has tenido antes inclusive durante el desarrollo del proceso pero tienen que haber mayores fundamentos que indiquen por qué es una duda razonable tus temas de designaciones continuas y recurrentes este es el ejemplo del árbitro favorito y del árbitro altamente especializado sin irme del tema solamente dos cositas más que también están relacionados con esto que es el dilema de la prestación de los servicios profesionales la carrera jurídica es muy amplia ergo podemos desarrollar consultorías podemos realizar peritajes especializados pero ¿qué pasa? obviamente estamos de acuerdo en que entramos en un conflicto cuando yo árbitro he realizado una consultoría para una de las partes y justo ese es el tema en materia en controversia en eso estamos de acuerdo que obviamente estoy afectando la imparcialidad y la independencia sin embargo ¿qué pasa si es que son servicios pasados? ¿qué pasa si son servicios que yo realice hace un año de anticipación y que no tienen nada que ver con las pretensiones o con el contrato en materia de controversia? ¿ustedes creen que deben de recusarme? ¿qué es lo que pasa? cuando hago mi deber de revelación lo primero lo primero que viene apenas llega el documento es la carta de recusación ¿por qué? porque lo toman como elemento de poder ser fundamentado de esta forma ¿no? entonces yo creo que en cuanto a la presentación de recusaciones o a las famosas presentaciones de solicitudes de apartamiento de procesos debemos de ser bastante coherentes y no causar estos problemas fíjense ustedes que nosotros no debemos de perder la esencia de lo que es el arbitraje y la esencia del arbitraje es alto tema técnico desarrollo con motivación pero también hay la celeridad y si nosotros presentamos toda esta serie de documentos esta serie de recusaciones o de solicitudes de apartamientos de procesos al final estamos prolongando el tiempo y justicia que tarda no es justicia ¿no? y relacionado también a ese tema y considero que es un tema bastante importante es el dilema del parentesco en cuanto a los arbitrajes sabemos que si tienes un tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad no puedes compartir un tribunal arbitral pero ¿qué pasa si comparten un tribunal dos exesposos? ya no hay el tema de la tercera del grado de consanguinidad ni el segundo de afinidad entonces ahí se dan cuenta que rica es la experiencia en materia arbitral para poder hacer esto o en todo caso ¿qué sucede? si hay una designación de un árbitro de una de las partes y que de repente por voto popular en plenas elecciones es elegido gobernador regional el esposo o el esposo o congresista de la república ¿también afectaría el tema de su de su designación de su imparcialidad de su independencia? o vayamos a un tema porque a veces estamos muy familiarizados con el tema o es pro-estado o es pro-empresa ¿no? ¿qué pasa si es la esposa es miembra presidenta de la sociedad nacional de industrias o de ADEX? ¿estaría entrando en un conflicto? o más aún si es ministro de estado entonces hay diversas cosas que sin embargo cada quien responde por sus actos el código civil es bastante claro en esto pero tampoco no hay ningún incumplimiento del tema ético ni tampoco se incumple con la norma que regula el arbitraje así que ya para no hacer más largo el tema he tratado de poner este tema de casuística de las cosas tan ricas que la experiencia nos da en el tema de arbitraje y lo único que sí creo que es un tema de compromiso de todos la única forma en que el arbitraje se siga fortaleciendo es trabajar éticamente y con altos conocimientos técnicos muchas gracias gracias nuestro expositor inicial dice que te va a integrar en el como le llaman ustedes human arbitration inmediatamente definitivamente el entusiasmo que nos ha presentado ha hecho que nos quedemos un rato pero ahora Alfredo viene con otro entusiasmo para cerrar y para cerrar Alfredo nos va a decir un poco lo siguiente estas famosas formularios de revelación donde esperamos que Marlene y quienes trabajan ahí no metan las 32 preguntas que ha creado aquí mi amigo Siguemundo porque sería terrible no sé depende de qué tipo de preguntas sean en qué medida estos formularios de revelación ayudan realmente a la ética en el arbitraje y en qué medida debería más bien establecer responsabilidades que inclusive pudieran ser pasibles de sanciones a través del código de ética vamos a escuchar a Alfredo sobre ello él podría hablar mucho más sobre los temas por ejemplo que en el tintero el árbitro debe reunirse con la parte que lo designó no sé si quieres vuelo a dos temas pero tendría que ser muy rápido Alfredo cinco minutos máximo y pongo el reloj acá para para respetar ha dicho que cinco minutos sí 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 cinco minutos si no se va el ingeniero que está feliz escuchando ok bueno muchísimas gracias por la invitación al centro de arbitraje de la PUC es un honor verdaderamente participar en este evento voy a ir directamente entonces a la pregunta el deber ético no solamente depende del árbitro está bien cumple una función del arbitraje sino también las partes tienen que actuar éticamente y hablamos esto porque a veces se olvida ese tema también una parte se decide en el laudo en contra de su interés y no cumple dice no tiene presupuesto para el próximo año anulación y eso ocurre para ambas partes para el que demanda ya sea privado o ya sea el Estado el que pierde no respeta el arbitraje el que sabe que va a perder recusa la hace larga entonces no solamente hablemos de ética cuando hablamos del árbitro en realidad cada uno de nosotros jugamos este partido y tenemos que jugar como se dice en el fútbol con fair play si no si no actuamos éticamente desde el lugar en donde nosotros participamos en un arbitraje centro de arbitraje árbitros y partes no va a mejorar el sistema ¿no? podemos tener de repente un fórmula 1 pero si nosotros le ponemos rocas y obstáculos en el camino ese fórmula 1 no funciona entonces no depende que tengamos un excelente tribunal si estamos tirando rocas en el camino si no respetamos lo que finalmente es el lauda y sin ningún sustento porque hay muchos casos en los cuales sin ningún sustento y de manera automática se trata de anular los laudos ¿no? entonces este tema ético quería plantear así de manera general ahora yendo de frente al tema porque me quedan cuatro minutos no, tres minutos y medio ya este los formularios sí sirven o sea antiguamente los árbitros tenían que revelar lo que consideraran que debían revelar pero podrían haber omisiones y que puedan ser omisiones importantes para las partes entonces yo creo que si es un gran avance el hecho de que exista un formulario un formato que más o menos recuerde al árbitro qué aspectos tiene que revelar se están perfeccionando entiendo los formularios porque me van llegando versiones de diferentes centros de arbitraje cada vez una versión distinta que la otra y lo cual también me parece positivo porque se está viendo si en realidad resulta necesario o no solicitar una información al árbitro entonces yo creo que si hay que revelar debería haber un margen de tiempo de revelar algunos hechos si ha tenido una consultoría algún tipo de trabajo con una temporalidad que puede ser cinco años tres en lo que consideren conveniente o más si lo quisieran pero lo que creo que es un error es ya colocar cosas muy precisas como por ejemplo si tú fuiste árbitro o no nombrado por alguna de las partes precise fecha entonces y puede ser que haya sido designado en varios casos ponerte a buscar la fecha y todo les digo sinceramente yo para tratar de cumplir con los formularios puedo demorar un día un día y medio buscando toda la información necesaria simplemente para declarar entonces no sé si todos los árbitros se harán lo mismo pero es un tema complejo y creo que está bien declarar la información pero tendría que ser razonable con el objetivo que tenemos que buscar aquí cuando un árbitro tiene que revelar se afecta la imparcialidad se afecta la independencia entonces creo que si los formularios abonan mucho hay información que tendríamos que pensar bien si es que en realidad resulta importante que un árbitro revele o no por ejemplo el tema de los espacios académicos a veces los árbitros han sido profesores de los abogados que están interviniendo en un arbitraje y el árbitro no recuerda porque de repente dictan muchas universidades temas académicos creo que no necesariamente tendría que revelarse por lo menos en mi opinión personal ahora en el último minuto que me queda si las partes deberían reunirse con el árbitro les cuento una historia que es lo que me ha sucedido a mí en muy pocos casos y le digo la verdad en muy pocos casos he recibido una designación en la cual me digan que para reunirnos pero ha habido y eso me preocupa porque si todos supiéramos cómo funciona el sistema bastaría simplemente con una designación un contacto diciendo que te designan que puede ser telefónicamente por correo o por escrito y ahí debería quedar el asunto pero les digo en pocas muy pocas oportunidades se me ha dicho si podíamos reunir o en todo caso me dicen doctor hemos decidido designarlo muchas gracias por la consideración y inmediatamente después me dicen ¿cuándo nos reunimos? como si fuera algo de lo más normal entonces bueno y le digo han sido dos casos en realidad para que sepan exactamente cuántos ocurrieron dos casos ¿no? tres en realidad tres en realidad no tres en realidad sí lo que pasa es que dos dos lo recuerdo mucho porque ya no me designaron sí fueron tres en realidad en un caso sí sucedió lo que les voy a contar y me designaron y dos no me designaron o sea tres casos en total y dos no me designaron le digo no ¿sabe qué? y las tres llamadas fueron de personas que no eran abogados pues seguramente me conocen los abogados me conocen entonces eran gerentes generales de una empresa o de repente un procurador de una entidad pero lo que ocurre y esto ocurre en ambas partes le digo ya para que no crean que todo es la empresa el Estado y lo que ocurre es lo siguiente en el caso de las empresas eran los gerentes generales que no saben absolutamente nada entonces me dicen ¿cuándo nos reunimos? digo señor usted me comenta que es el gerente seguramente usted no es abogado no, no, no soy entonces le digo mire le explico el tema del arbitraje es así el árbitro tiene que ser totalmente independiente porque yo soy como un juez ¿no? o a usted le gustaría que yo me reúna a solas con otra parte y que discuta el tema con otra parte a solas ¿a usted le gustaría? no, no me gustaría entonces creo que a la otra parte no le gustaría y yo tengo que mantener la independencia y imparcialidad todos tenemos que entender y siempre termino con esto cuando me llaman así le digo todos tenemos que entender cómo funciona el arbitraje yo sé que no ha sido mala intención de usted no se siente ofendido ni nada pero el arbitraje tiene que los árbitros ser independientes y imparciales si no esto no funciona y usted seguramente quiere un mundo mejor para todos muchas gracias antes de terminar solamente quisiera dejarlos con una frase de Eduardo Cotur tu deber es luchar por el derecho pero el día que encuentres el conflicto de derecho con la justicia lucha por la justicia ese es un tremendo dilema que los árbitros tenemos a diario mañana vamos a tener una excelente reunión el expositor principal está aquí sentado porque crea que la reunión estará mañana hasta las seis de la tarde no te preocupes Roberto mañana comenzamos a las seis con un tema extraordinario junta resolución de disputas y cómo está funcionando en el Perú muchísimas gracias aplaudos por los depósitos agradecemos su asistencia el día de hoy los esperamos puntualmente el día de mañana para continuar con el segundo día del Congreso buenas noches buenas noches